Desde que salí de mi región no solamente pensé en alejarme, yo quería salir para luego regresar, pero con nuevos conocimientos. Me encuentro becado en la Universidad Otec, cursando la carrera de Ingeniería de la Energía. El bachillerato no era un programa que se da de manera espontánea, sino tiene que tener muchas etapas en las cuales tienes que saber organizarte. El apoyo de otros compañeros, incluso de los profesores, hizo tenerse no solamente académicamente, sino emocionalmente en cualquier programa que cada uno que tenga. Dentro del COAR no se nos impulsaba a ser individualistas, sino a ser personas que trabajen en el grupo. No solamente me sirvió en el colegio, sino también lo puedo aplicar en la universidad. Esas habilidades son muy, muy importantes. Puedo ser una persona que planifique, que haga proyectos, como también una persona que pueda dirigir la misma región.